¿Cómo se está manejando las ansias de los dos partidos que se van a jugar ante Nueva Zelanda? Tranquilos, tranquilos, estamos muy contentos de estar acá como siempre. Como te digo, las ansias ya las vamos a manejar, venimos jugando finales hace varias fechas, así que bueno, estamos bastante tranquilos. Pero este panorama es diferente, este panorama es para estar en un mundial después de mucho tiempo, ¿cómo manejar eso ahí? Sí, pero como te digo, hace las ocho fechas una rueda, estamos en que si no ganamos un partido o si no sumamos, estamos afuera, entonces así vinimos a esas fechas y bueno, gracias a Dios, una vez más solamente es de nosotros y solamente depende de que nosotros hagamos bien las cosas. Aldo, ¿sienten que en Nueva Zelanda les están tirando un poco la presión por lo que dijo también el técnico? Sí, por ahí no escuchamos mucho lo que hacen ellos, yo creo que nos preocupamos por lo que hacemos nosotros, de hecho sabemos y examinamos lo que ellos hacen, pero también pensamos más en lo que nosotros podemos hacer, entonces nosotros estamos tranquilos con lo que venimos haciendo, con lo que vamos a ir a jugar, así que siempre vamos a ir con fe. ¿Esa es la recomendación del psicólogo no escuchar lo que se dice allá? No, 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 es algo que yo creo que es tácito, yo creo que nosotros estamos pensando en lo que hacemos, nosotros todas las fechas pasadas también hemos hecho lo mismo, o sea, pensamos más en nosotros que en el rival, de hecho hay que examinarlo, verlo, pero bueno, eso es parte del fútbol, pero hay que pensar más en lo que nosotros tenemos y cómo estamos como grupo. ¿Ya han visto videos que sabes de Nueva Zelanda? Es un equipo duro, un equipo fuerte, técnicamente es un equipo bien ordenado, donde sigue una línea y bueno, y así lo hacen bien. ¿La pelota es diferente o es más liviana? No, en cada partido de las terminatorias se juega con una bola nada de caída, el gol, entonces es una bola más a este proceso y yo creo que es lo de menos, ¿no? Bueno, yo creo que la habilidad puede controlar lo que hablabas un poco de ellos, que son más fuertes, jugando por arriba, la habilidad, el jugar abajo. Sí, no, de hecho nosotros hay que seguir jugando, o sea, como lo venimos haciendo, o tratar de jugar bien al fútbol, de hacer nuestro juego, que es lo que nos ha llevado hasta donde estamos, ¿no? Hoy que han hecho, más o menos, me imagino que defensa, el ataque. Sí, trabajos tácticos que ya, bueno, nada posible porque ya es este corte del clove, ¿no? Pero digamos, Aldo, que es el tema del fuego aéreo que se ha podido conocer en Nueva Zelanda, tú debes ser de una de las nuestras principales armas tanto en ataque como en defensa. Sí, pero bueno, más allá del jugador o no, son buenos factores, ¿no? Eso ya pasa por el profe, si juego no juego, si el tema de este fútbol aéreo es importante o no. Claro, de hecho ellos son fuertes en esta bola parada y en este pelotazos, aplican mucho eso, pero bueno, es parte de su juego y eso lo hacen bien. Ahora, conociendo las características del rival, ¿cómo crees que será el partido en Nueva Zelanda? Eh, un partido con mucha fricción, un partido donde ellos van a querer imponer su juego allá además en, o sea, niña que saca a Lima, entonces van a salir con todo, yo pienso, y van a jugar a lo que vienen jugando ellos hace tiempo, ¿no? O sea, como tío, un equipo fuerte físicamente, ordenado tácticamente, entonces va a ser un, es real complicado. ¿Cómo tomas la incorporación de Cela, no? Es tu amigo, de hecho él incluso en la semana, te decía, ¿no? Parte del recibimiento que me han dado es por ti, ¿no? Porque él es tu amigo. Sí, bueno, yo con Adrián tengo una gran relación, es un gran compañero y amigo de años, yo juego con él desde menores, así que bueno, con él tengo una gran relación, me da mucho gusto que esté acá porque él ha trabajado bastante y ha tenido buenos años para estar acá, o sea, él está acá porque viene jugando bien tres años, no es que viene jugando así bien hace un tiempo. Ahora, ¿cómo quitar esa presión de saber que es el partido más importante de su vida, de todos, porque todos lo han manifestado? ¿Cómo quitar esa presión y salir al campo más relajados? Bueno, ya como dije antes a tus compañeros, vinimos jugando este tipo de partidos, o sea, hace varias fechas, entonces ya los vamos a manejar mejor, de hecho hay presión, sí, pero como la que hemos tenido hace tiempo. ¿Se puede dormir tranquilo alto? ¿Se puede dormir tranquilo? Sí, 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 claro que sí, claro que sí, se duerme bien, ¿no? No creo que, con lo que enterramos, o sea, con lo calzado que estamos, sí. Ahora, manejar el marcador en el partido sabiendo que los goles de visitante van a ir, ¿no? Sí, también, este, como digo, es un partido distinto desde el mundo de este vista, ¿no? Porque es un partido de ida y vueltas, en goles, entonces va a ser un partido distinto, pero igual sí hay siendo un partido de seguidos muertos, entonces vamos a salir a jugar igual allá que acá. Ahora, se demoraron bastante, ¿no? ¿Perdón? Se demoraron bastante, nos fuiste, ¿un diamante de verdad o...? No, un diamante, ya quisieras, pues está con... No, como si lo dijiste en la celda, creo que así, esa pareja así, nomás, no se ve tampoco. ¿No se ganaron? Sí, no, 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 nada, nada, siempre hay una buena amistad, un buen ambiente y un juego es parte de esto, ¿no? ¿Ganaron o no? Sí, sí, ganamos. Aldo, para ser un poco más extendido esto, ¿alguien ha saludado por Jal o en alguien especial? No sé, ¿alguien quiere saludar? ¿A ti, a ti? No, no, a nadie, no quiero decir nombres porque después me matan a mí. No, 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 no. A tu... No, no. No, no. No, no.